Hay que atacar este objetivo. He visto un soldado enemigo. He detectado un soldado antitanque enemigo justo al oeste de tu ubicación. Aquí está tu munición. Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie. He detectado un helicóptero enemigo al este de tu posición actual. ¡Explica! ¡Voy avanzando con una ganada! Tenemos el control del objetivo Charlie. ¡Explica! ¡Explica! ¡Cuidado! ¡Explica! 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 ¡Explica!